Pero ella piensa que no le voy a dar nada, o sea que nada más fue como que lo de la cabaña y cool Pero ahorita le voy a decir que le voy a regalar Pásele mi reina, pásele No trajimos bolsas Siempre pasa que cuando vienes al super Se te olvidan las cosas, digo, las bolsas Se te olvidan las bolsas así, no te dejan grabar Se va a intentar, nada más porque sí Ya hay que ir comprando cosas de Navidad, Vivi, eh Esperen ese videíto Como que sí se me antoja comprar de que un duende gigante Ok, ya tenemos lechuguita, tomatito, jícama y aguacatito, claro que sí Y Gigi, ¿tú qué traes? Quesito Quesito manuela La verdad, el queso de chibi me gusta, está chido Como dato curioso, a Gigi sí le gusta mucho venir al super Me encanta Pero, y les grabaríamos un poquito más Pero generalmente siempre es como de No regañen que por grabar, que por qué no podemos estar grabando adentro Que la neta nunca lo he entendido A lo mejor ustedes nos podrían ilustrar un poquito Aquí abajo en los comentarios de el por qué no te dejan grabar en los super Molesta Solo de todas las piernas ¿Estas o de estas? No, yo agarro de estas amarillas ¿Ah, de estas amarillas? A mí me gusta ¿De las que tú quieras? Estas Uno de estos porque neta que a mí lo le encantan Me encantan, lo tiene ahí hasta que se desaparece el hueso ahí Oye, pero le llevamos dos, ¿no? O sea, como siento que uno no es suficiente Lo sacamos hasta que se acabe Ok ¿Crees que si lo suelto se vaya? Una, dos, tres Siempre me han dado miedo este tipo como que de rampas que son como con imán Porque siento que tarde o temprano De hecho, sí ha pasado, ¿no? No me pasó ¿Qué? Se lo sueltó ¿En serio? ¿Cuándo? Lo de hecho bien, fundadores Según yo, o sea, sí me ha pasado Pero, de que tranqui Pero vi un video en donde sí se soltó Y fue como de cañón Está cañón el cambio radical de clima Que estábamos en un literal clima súper, súper frío Y ahora, súper, súper caliente Pega caliente Vámonos Ahora vengo llegando a la farmacia porque Vamos, vamos Vamos, vamos Yo también vengo Los dos Porque yo tengo algo Que siempre me da Que se llama Maringoamintalitis Tengo que solucionarlo Quitándome las anginas Si no lo he hecho Pero me da una infección en la garganta Que ya sé Que me duele el oído Y es lo mismo que siempre Entonces vengo a consultar Que me inyecten Aunque el bus no quiera que me inyecten Y curarme y estar súper bien en mi cumplea Fail No había doctor Entonces vamos a ir a la casa Y al rato Revesamos a inyectarlos ¡Mira lo que se trajimos! Tu favorito, Milo Le encantan Eso, no tienen ni idea ¿Han dado? Muy bien, mi amor Está cañón Cómo le gustan estos Vean, vean cómo tenía el viejo Todo martes y ya bien feo Pues vinieron los suegros A festejar aquí A Gigi Que por cierto No le marcaron en la mañana O sea Imagínense Ser así como papás No Nosotros no marcamos No marcamos No marcamos No comunicados Estaban incomunicados Estaban atrapados En no sé dónde Ah, sí Aquí también pepón Que no le gusta que le diga pepón ¿Qué hago la? Y patón A ver el pato A ver Si un caballo Se echa 70 pedos Y un burro Se echa 50 gases ¿A quién le pones el pedo? A ninguno Mi tía no entendió ¿Qué? ¿Qué opinan? Si nos parecemos Niña mayor Solo que sea feo A mí cuando me lo contaron No entendía la primera Hay un señor Un señor ¿Cuánto que mi papá Se lo va a saber A ver Hay un señor Que cuando se va a trabajar Baja por elevador Baja por elevador Ajá El señor vive en un piso 10 En un piso 10 Cuando va al trabajo Pues baja normal ¿Verdad? Por elevador Y cuando regresa del trabajo Sube el piso 5 7 Piso 7 Por elevador Y luego sube Tres pisos caminantes Es que ya se lo habían contado A Pato Porque Pato Se junta con ellos O sea no es una pregunta Como tal la adivinanza Pero es tipo La típica que se hace Entre pareja Si estuvieras casado Y yo llegara a tu vida Engañarías a tu esposa conmigo A ver, a ver ¿Cómo? Si estuvieras casado O sea con otra persona Engañarías a tu esposa Con Gaby No ¿Tú? ¿Tú mismo sí? ¿Tú mismo sí? ¿Tú mismo sí? O sea no me amas lo suficiente Amas más a la otra esposa La otra esposa que ni existe Todavía no te amo Porque no te conozco Pero me vas a conocer Me enamore porque te conozco No me enamore porque te vi Exacto Mi tío sí sabe Mi tío sí sabe No sé porque no tendría sentido Es como de que no te conocía Me casé con alguien más Y después te conozco Amor a primer abis Así que era así Amor a primer abis Acuérdate que no te amo Acuérdate que no te amo Adiós No No Alessi, alessi, alessi Pato Pato, Pato, alessi Ay, chiquito Pagia Amigos Hoy es el cumpleaños de Gigi Y pues obviamente Pues hay muchas distracciones aquí Por ejemplo No hablo muy fuerte Porque Gigi está dormida por allá Tenemos este pastel de zanahoria Y estos otros pastelitos Y a lo mejor ustedes se preguntarán ¿Por qué les digo esto? Ahí les va Como saben me compré esta bicicleta estática Me la acabo de comprar hace unos días De hecho les hice un video al respecto Que se lo voy a dejar por aquí Por si lo quieren ver Y la compré obviamente para hacer ejercicio También de hecho por eso me compré estas playeras Que todavía no me quedan Pero esa es la idea Como que últimamente he estado como que No pensando O sea yo siempre he sabido que tengo que bajar de peso Que tengo que echarle ganas Y por eso la compré Pero siempre es una lucha constante contra mí mismo De chinchero O sea como de quiero ponerme dieta No puedo Quiero comer mejor No puedo Y siempre estoy como en esta batalla constante contra mí Hace ratito que estaba pensando Dije ok Mañana empiezo Porque hoy vengo llegando de las cabañas No hice ejercicio etc Le dije oye sabes que No es tan tarde No es tan noche Creo que ahorita puedes ponerte a hacer ejercicio Y aparte ya estarías empezando Ya terminarías Tu primer día ya podrías ponerle una rayita A esa hoja que pusiste hace mucho tiempo Es esta hoja Que cada día es una rayita Obviamente no tiene muchas Y esta hoja la pegué hace mucho tiempo Y nunca nunca empecé Pero hoy es el día para empezar He comido bien todo el día Estuve a nada de agarrar pastel Del que estaba allá abajo Pero dije sabes que No Ya avanzaste muchas horas Ya estás más para allá que para acá Hazlo Entonces Quería compartirles un poquito eso Como que también para ser un poquito más real con ustedes En cuál Lo que he estado pasando Muchos si me han estado comentando allá abajo De que oye pues estás ya muy gordito Y se entiende Lo acepto Lo sé No necesitan ponérmelo Yo lo sé Y pues ahorita es el momento Para ponerme a hacer ejercicio Ustedes me van a estar acompañando En hoy Que es mi primer día Puse a cargar mi Apple Watch Que tenía olvidado Pero por alguna razón No se prende Se están logrando amigos Estoy empapado Vean todo el sudor Amigos Gigi piensa Bueno no le he dado nada de regalo O sea de su cumpleaños Pero Gigi piensa que no le voy a dar nada O sea que nada más fue como que Lo de la cabaña y cool Pero ahorita le voy a decir Que le voy a regalar Ok Amor Ya ves que no te he dado regalo Estas Y son las que 9.15 De la noche Ajá Mi regalo más bonito es pasarla contigo Yo sé Vivi Y por eso Ajá Como sé que también Que la pasemos juntos Siempre es bonito Pues te hice algo Una pequeña Cartita Para que la leas A mí me gustan mucho las cartas Mi amor Gracias por estos años juntos Pero sobre todo Gracias por permitirme Pasar un cumpleaños más contigo Pero ahora como esposos Durante nuestras vidas Hemos pasado por épocas No tan buenas Como te lo dije En París A nosotros no nos tocó Ser los hijos de millonarios Lo que tenemos Nos ha costado mucho Tenemos amigos o conocidos Que desde pequeños Pudieron viajar Conocer otros continentes Carro nuevo Y ropa de marca nueva Cada rato Hoy me alegro por nosotros Nuestro trabajo Y nuestra entrega Y gracias a eso Podemos disfrutar de una vida Con mucho, mucho más cómoda Quiero conocer el mundo contigo Y por eso te quiero invitar A irnos este diciembre a Nueva York Y en enero, febrero Irnos a conocer Colombia y Perú ¿Jalas? ¡Sí! ¿Es en serio? Sí ¿Es en serio? ¿Jalas irte conmigo? ¡Sí! ¡Es un sueño! ¡Qué emoción! ¡Nos vamos de viaje! Te amo mucho Aunque estoy todo sudado Por hacer ejercicio Te amo Gracias, mi amor Te amo mucho Nos vamos a divertir mucho ¿Feliz? Sí, estoy muy feliz ¡Ya más! Mejor regalo Te amo mucho Durante mucho tiempo He querido como que viajar con Gigi Porque yo ya conocí Perú Y ya conocí un poco de Colombia Y se me pareció súper, súper bonito Súper impresionante Y dije Gigi tiene que conocerlo conmigo Entonces nos vamos a ir a disfrutar un ratito ¡Baby! ¡Ey! Ya quiero Oigan, es que ustedes no saben Creo que no sé si Gus les contó Pero yo siempre he querido ir a Nueva York Siempre, siempre, siempre he querido a Nueva York No sé por qué Nueva York y San Francisco Es como que quiero ir, quiero ir ¿Por qué? No sé Y pues nunca se había dado la oportunidad Y perdón, me emocioné demasiado Perú No, ni siquiera La verdad es que soy muy mala en geografía Y no sé muy bien dónde está Pero cuando el Gus fue a... Machu Picchu Machu Picchu A Machu Picchu me habló tipo No sabes lo bonito, está increíble La historia que tiene y así Y pues me emociona mucho Porque yo no he viajado De verdad no he viajado a ningún lado Sí, literal Y creo que nos falta mucho como que Países por conocer, continentes por conocer Pero bueno, poquito a poquito Y a como vayan nuestras finanzas Pues vamos, ¿no? Pero el próximo año va a ser de muchos viajes En noviembre ya tenemos planeado uno En diciembre otro Enero, febrero otro Entonces vamos a estar viajando mucho, ¿eh? ¿Quieren? ¿Les gustaría que les compartiéramos nuestros viajes? O sea, lo que vamos conociendo ¿A dónde vamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Pero amor A ver, tampoco hay mucha opción Porque esto es Daily Vlog Pero ¿qué tal si no se las compartimos? No, claro que se las vamos a compartir No hay opción Yo ya no me voy a detener Voy a grabar todos los días Mientras ustedes me sigan apoyando Yo voy a seguir compartiéndoles Día tras día Hasta seguirla rompiendo con todos ustedes Pero bueno amigos Hasta aquí el vlog del día de hoy Ya me he hecho un bañito Yo no me tengo que bañar Se acabó mi cumpleaños Nos vemos en 365 días Otra vez en mi cumpleaños Muchas gracias por habernos acompañado Sobre todo este fin de semana En el cumpleaños de Gigi Amor El día de mañana Te tengo una sorpresita ¿Cuál? Mañana la van a ver Junto con Gigi ¿No me cumple? Sí No olviden de seguirnos Oye, tengo una idea Porque no en el próximo video Les mandamos saludos A los primeros Dos que nos comenten algo bonito Ok, va Jalo Los primeros que comenten En este video En el próximo video Les vamos a mandar saluditos No olviden de seguirnos En nuestras redes sociales ArrobaGusapiae ArrobaGigiMunch Y nos vemos en el próximo video Y recuerda que baby You run baby Baby Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video